A los excelentísimos y magníficos rectores de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante. Al diputado portavoz del equipo de Gobierno y máximo responsable de la Agenda Digital y de la Estrategia Europea de la Diputación Provincial. A los vicerectores, equipo de las dos universidades, a los medios de comunicación. Muy buenos días y muchas gracias por venir a esta convocatoria de presentación de un día importante para nosotros, donde comenzamos o continuamos muchas cosas. La razón por la que estamos aquí es porque además ahora, hace ya tiempo, pero especialmente ahora, los que os hemos convocado somos plenamente conscientes de que Alicante necesita una reactivación y que esa reactivación, fundamentalmente, tiene que pivotar, entre otras, en la inteligencia digital. Y que esa reactivación pasa por dos ejes fundamentales. El municipalista, y por eso estamos en la Diputación Provincial, y el económico y social. Y para la transferencia de ese conocimiento en el que ya están trabajando las universidades de nuestra provincia, para la correcta y concreta aplicación y para el aprovechamiento en términos de bienestar, de actividad económica, de modernización y de punta de lanza de lo que es la ciudad de Alicante, la ciudad de Elche, como grandes epicentros y grandes sedes de nuestras universidades, pero con sus campus distribuidos por toda la provincia, de la misma manera que nuestro poder y nuestra representación municipal, insisto, vector municipal y vector económico y social, hacia ahí va la transformación digital, hacia ahí va el futuro digital y hacia ahí va la inteligencia digital. Aprovechando ese conocimiento ya trabajado, ese conocimiento, hoy no partimos de cero. Hoy lo que hacemos es juntarnos para ser más fuertes. Hoy lo que hacemos es coordinarnos y unir nuestras estrategias para que la ciudad de Alicante, la ciudad de Elche, la provincia de Alicante en su conjunto, pueda aprovechar el gran talento que tiene, pueda aprovechar el gran conocimiento que tiene, pueda aprovechar la gran experiencia que tiene. No tenemos que irnos demasiado lejos, no tenemos que comprar talento fuera, lo tenemos en casa, lo tenemos en la Universidad de Alicante, lo tenemos en la Universidad Miguel Hernández. Y por supuesto que nos coordinaremos, nos abrimos a la comunidad valenciana, nos abrimos a España, nos abrimos a Europa, pero lo hacemos desde aquí, lo hacemos desde el talento, desde la experiencia y desde el bagaje que en un primerísimo nivel, a la altura de la inteligencia digital que merece la provincia, y dentro de la estrategia que ya por fin esta tierra ha decidido emprender, nosotros queremos contribuir a esa estrategia, queremos contribuir a ese gran objetivo que es el de la inteligencia digital. Fruto del último protocolo que firmamos las tres instituciones hace algunos días, y fruto de un trabajo de estos últimos meses de preparación, y yo creo que de correcto calentar de motores podemos hablar de ese gran objetivo que a lo largo del año 2021 será una realidad y que será ese centro de inteligencia digital, CENID, que desde la provincia de Alicante y desde la unión de la provincia de Alicante hoy enseña su logo, hoy enseña su imagen, y además hoy enseña el trabajo de preparación, el trabajo de calentar motores y de alto nivel, insisto, de talento y experiencia, que ya también de manera conjunta, y esto es muy importante destacarlo, de manera conjunta y uno ya con sus planes puestos en marcha para coordinarlos y para impulsarlos de verdad hacia esa transformación digital. Contextualizado, además, en el momento en el que estamos tenemos que recordar que esto tocaba hacerlo en cualquier caso, que este es el momento que desde Diputación teníamos que dar este paso, pero que desde luego, además, en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, la reactivación que va a necesitar y que necesita la provincia de Alicante pasa por dar un paso en firme hacia lo digital, pasa por dar un paso en firme hacia cambiar, no solamente nuestra cultura, que incluso a fuerza de COVID se acelera en estos últimos tiempos, sino como estrategia real de cambiar nuestra cultura y convertirla en riqueza. Ese es el nada desdeñable y no poco ambicioso objetivo que planteamos hoy, pero yo quiero agradecer que esta estrategia no parta de cero, sino que parta aprovechando ya el talento que tenemos en la provincia de Alicante, ya la experiencia que tenemos en la provincia de Alicante y uniendo las fuerzas que podemos unir en la provincia de Alicante. Es para mí un privilegio poder servir, si me permiten, de nexo o aunque sea de excusa, para en uno de los proyectos más importantes que tiene la provincia, uno de los retos que tiene más importante en la provincia, sus dos principales universidades, se coordinen, se unan y se juntan, como dicen, en unidad de destino en esta materia. Por tanto, tanto el rector Manuel Palomar como el rector Juanjo Ruiz están hoy aquí a disposición y están hoy aquí juntos, en marcha, coordinados alrededor de este proyecto de la Diputación, pero para todos. Esa es la razón por la que a continuación, para la presentación de esta imagen, para la presentación de este desarrollo, de esta estrategia, en primer lugar tendrá la palabra Manuel Palomar y a continuación para desgranar los principales proyectos en los que ya estamos trabajando, en los que ya estamos trabajando y en los que ya se está trabajando un nutrido grupo de profesionales, insisto, de talento que reside, que trabaja, que se forma y que pase en la provincia de Alicante, lo aprovechamos para todos nosotros. Por tanto, a continuación, querido rector, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días, presidente, rector, medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta convocatoria, donde queremos presentar el proyecto del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, una alianza de tres instituciones, desde mi punto de vista, integradas y muy singulares y significativas, y creo que no se entendería la provincia de Alicante sin la Diputación, la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Una alianza que quiero agradecer a la Diputación de Alicante por buscar ese nexo, donde el talento está en las universidades de la provincia de Alicante y nuestro objetivo es transferir ese conocimiento, esa investigación y ese talento que tenemos en ambas universidades al servicio de la provincia de Alicante en primer lugar desde ese conocimiento y la investigación propia de toda ella. Voy a contar algunos conceptos, algunas líneas que creemos que son básicas en lo que es la generación de la identidad, de la marca, del naming y de la estrategia que hemos llevado adelante. Somos conscientes que hoy en día lo digital es imprescindible y a partir de ahí creemos que se tiene que concebir el proyecto. La sociedad, estamos absolutamente inmersos, y yo creo que a nadie le cabe la menor duda, en un proceso global de digitalización a todos los niveles, a nivel de la vida de las personas, a nivel de los ayuntamientos, de las instituciones, del tejido empresarial, de las pymes, de los autónomos y profesionales. De toda la sociedad en general estamos en un proceso global de digitalización. Una situación que además está agravada con la crisis sanitaria que estamos sufriendo, con la pandemia, una situación que contextualiza todavía más esta generación y esta transformación digital necesaria, si queremos llevar a cabo un impulso tecnológico y económico en la provincia de Alicante. De la correcta transformación digital de la sociedad, así como de los sectores productivos, de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, depende, o así lo creemos nosotros, en buena medida, el desarrollo económico y social de la provincia de Alicante. Queremos ayudar, queremos ser uno de los principales objetivos que tiene el Centro de Inteligencia Digital. El primero de ellos es impulsar los procesos de innovación, generación y transferencia de conocimiento y tecnología desde el ámbito universitario a la propia sociedad, desde la transferencia de conocimiento que se genera, o desde el conocimiento que se genera en ambas universidades, desde los investigadores y las investigadoras a la propia sociedad. Sería uno de los objetivos y el segundo lo que queremos es propiciar y desarrollar estrategias conjuntas de digitalización, no solo entre las tres instituciones, sino convocamos a empresas, a pymes, a autónomos, al tejido empresarial, a la sociedad, a las entidades. Convocamos en un proceso conjunto que queremos sumar para que todos podamos llevar a cabo esa transformación digital tan imprescindible en este momento con todo ello. Los objetivos principales que tiene el Centro de Inteligencia Artificial Digital, también desde el punto de vista artificial, el cumplimiento, llevar a cabo una consecución de acciones y protocolos que favorezcan ese establecimiento de alianzas para el desarrollo digital, el impulso de un ecosistema innovador y el desarrollo de planes directores enfocados a los ayuntamientos, a las administraciones públicas, como decía anteriormente, y sobre todo como fomento de la sostenibilidad medioambiental a partir de estrategias digitales, entre otros. Es un conjunto de todo. Inteligencia digital, desde el punto de vista holístico, que nos permite abarcar todos los ámbitos que en este momento son imprescindibles, como a continuación veremos. Para todo ello, para la construcción de la identidad del centro, que creemos que es básico y fundamental, nos hemos basado en tres pilares. Tres pilares que han jugado un papel esencial en la construcción del logo, que todo tiene una sintonía y todo tiene una estrategia. Tres pilares básicos. El primero de ellos, el de la propia transformación digital. Aquí la transformación digital es base para todo ello y apostamos para el paso de lo orgánico a lo digital, como aparece ahí. Para ello, si nos fijamos en esta figura que todos tienen aquí, que son las espirales que se forman en las pipas de los girasoles, el romanesco o en la piña, aparece lo que se denomina la proporción áurea. La proporción áurea, que es un proceso geométrico donde a partir del ángulo de los 360 grados se produce el ángulo áurea, que son 137,5 grados y produce estos fenómenos que son fenómenos áureos donde aparecen determinadas plantas miradas desde los árboles, romanesco, el de girasol u otras de ellas. Esto además, como verán, sigue unos números correlativos cuando se estudia en matemáticas, que son la serie Fibonacci. Desde las matemáticas, desde el conocimiento, generamos a través de la sección áurea y la proporción áurea un elemento que es clave para generar el propio logo. Desde ahí, ese sería el principal estrategia. La segunda, contamos con las estrategias conjuntas de las principales áreas de trabajo, los ayuntamientos, las administraciones públicas, la sociedad, empresas, pymes, autónomos y profesionales que deben de alguna forma unirse en distintos ámbitos de la digitalización, pero fundamentalmente en todo lo relativo a la conexión entre ellos, la conexión imprescindible y necesaria para poder avanzar en la propia digitalización. No es un tema aislado la digitalización, no solo abarca a un ámbito de la sociedad, abarca a todos los ámbitos. Va desde la educación, va desde la ética, desde el derecho, desde la alfabetización, desde la inteligencia, de todos los ámbitos y necesitamos conectarlos desde el conocimiento hacia la propia sociedad. Esa sería la segunda. Y la tercera, el impulso, el impulso que necesitamos para llevar a cabo los procesos de innovación, pero también en la parte tecnológica y en la parte económica. Aquí, cuando hablamos, no hablamos única y exclusivamente de tecnología, hablamos de la parte de desarrollo económico, hablamos de desarrollo social, hablamos de un conjunto que debe potenciarnos. Esa conexión, ese impulso, representando en esta figura que representa el impulso necesario que requiere el proceso de innovación. Con todo ello, creamos CENIT, la marca CENIT, Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, y con el logo y la marca... ...de la Universidad Miguel Hernández, un logo que sigue esa proporción que decía Áurea, siguiendo la sección Fibonacci, basada en las matemáticas y en los ángulos cálculos de matemáticas, que va a representar el conocimiento y desde el conocimiento hacia la transformación digital. Aquí vemos distintas formas de representar el logo del centro, con su nombre y el logo en distintas formas. Y con todo ello, englobamos, lo englobamos bajo una misma idea y una filosofía, una filosofía que es lo central en todo el proceso. Lo digital nos impulsa, impulsemos lo digital. Realmente, a partir de aquí, todos somos conscientes de lo que lo digital nos está impulsando nuestra vida cotidiana, nuestra vida empresarial, nuestra vida educativa. Ayudemos nosotros o impulsemos también lo digital. Aportemos a lo digital lo que lo digital nos aporta a nosotros. De alguna forma, no dejemos que lo digital vaya creando actualmente la estrategia en el desarrollo económico y social, sino que nosotros impulsemos ese desarrollo económico y social a través de la digitalización. Ese sería el paradigma sobre el que se está trabajando. Actualmente, estamos viendo como muchas veces el ámbito digital va mucho más rápido que las normativas, que las legislaciones, que el ámbito educativo. Vamos, de alguna forma, a tratar de impulsar el ámbito educativo, el ámbito del derecho, para poder situarnos a la misma altura que nos situaríamos si lo hiciéramos desde el inicio. Eso sería la parte central. Con todo ello, el centro se dedica o se va a dedicar a ocho líneas de actuación que quiere impulsar CENIT. Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras app y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. CENIT nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros. Para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. CENIT propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Sería lo que estamos englobando toda la estrategia desde ese punto de vista. Como decía, a partir de todo ello, ocho líneas de actuación globales, donde entre cada una de ellas existen distintos proyectos que ya se están desarrollando, como decía el presidente anteriormente. La primera de ellas, la primera de las líneas que estamos impulsando es la identidad digital, algo que es tan clave, tan determinante en el mundo actual, tanto de las instituciones, tanto de los ayuntamientos, tanto de las empresas, de las pymes o como de las personas. Cómo impulsamos esa identidad personal. Un ámbito muy amplio de trabajo. Impulsaremos el uso digital. Ya vemos que cuando hemos hablado alguna vez del mundo digital, uno de los ámbitos por los que se mide el impacto económico y digital de la sociedad se mide a través de cómo usamos el mundo digital o del uso digital. Ese es otro de los ámbitos que tenemos que trabajar. Impulsamos también la seguridad personal. Por ello, proyectos que ya se están trabajando a nivel europeo, en el cual la seguridad personal es base del mundo digital. Sin esa base, he sido como referencia actualmente. Impulsamos también la comunicación digital, la capacidad para comunicarse y conectarse con otros en la red, que hemos dicho anteriormente. O impulsamos también la alfabetización digital. No podemos dejar a nadie fuera de este proyecto, no podemos dejar a nadie fuera de la digitalización. Alicante y su entorno, la provincia, requiere un análisis exhaustivo de la inclusión digital de las y los ciudadanos actuales que estamos viviendo en la provincia de Alicante. Eso requiere fomentar esa alfabetización y la inclusión digital de todas y de todos. Y para todo ello, pues también se está trabajando, aportando algunos de los proyectos que se están llevando a cabo a nivel europeo, en torno a la alfabetización digital, que es imprescindible en la nueva sociedad digital. O, cómo no, impulsamos el derecho digital. Estamos viendo la aparición de nuevas normas, nuevas formas de trabajar. Y lo que estamos desarrollando es códigos éticos en la administración, en los municipios, en las pymes, en distintas formas para trabajar, desde códigos éticos hasta el desarrollo de los derechos humanos en entornos digitales, algo que la provincia de Alicante también requiere poner encima de la mesa los derechos humanos que tenemos todas y todos en los entornos digitales. Esas son las líneas globales, donde entre cada una de ellas se engloban distintos proyectos que posteriormente vamos a presentar. Los canales de comunicación que impulsan al CENIT, ya para terminar, el primero de ellos es la página web que presentamos, una página web moderna, una página web inclusiva, una página web accesible y que vamos a ver, creo un vídeo aquí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y las redes sociales son importantes. Ahí tienen todas las redes sociales los nuevos perfiles que desde ahora mismo, desde hoy mismo, estarán disponibles. Ya están todos preparados. LinkedIn en Facebook, en Twitter, en YouTube y en PPC, todos los que de alguna forma cumplen los requisitos que consideramos que son imprescindibles. Cada uno con distintos perfiles, no con la misma filosofía, ya que no tienen todos la misma orientación, tanto profesional como más. Pues muchas gracias, doctor. Muy bien, buenos días, presidente, rector, queridos amigos aquí presentes. Gracias a todos por venir. Y como ha dicho antes el presidente, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, diputación, somos instituciones públicas, somos servidores públicos y como tales servidores públicos es no solo nuestra obligación, sino nuestra responsabilidad tratar de sacar el mayor partido posible a los escasos recursos que tenemos. Esta, presidente, gracias por la iniciativa, es una forma muy adecuada de intentar este objetivo, es decir, establecer sinergias entre instituciones, entre investigadores, entre líneas de actuación, para entre todos sacar el mayor partido posible, como repito, es nuestra obligación y es nuestro deber. En este sentido, vamos a enumerar simplemente una serie de proyectos en desarrollo que constituyen, lógicamente, algo necesario para el desarrollo de un centro y es un marco estratégico en el que se definan los proyectos a desarrollar. Hay que decir, en primer lugar, aquí, que la Universidad de Alicante, hay que reconocer, va más avanzada de momento en este proyecto. La Universidad Miguel Hernández está incorporando ahora a sus investigadores y sus grupos a estas líneas de actuación. Es un trabajo que tenemos que hacer, es un encaje donde reside realmente la sinergia, es decir, grupos interdisciplinares o grupos individuales, dependiendo de las temáticas, pero, sobre todo, coordinados, para hacer un recurso, una utilización óptima de los recursos. Como son ocho, voy a empezar ya, que nos estamos alargando, y el primero es el análisis y observación del estado y situación digital de los municipios de la provincia de Alicante. Es evidente que si realmente queremos trabajar en este tema, lo primero que necesitamos es una fotografía, una pintura, un dibujo de cómo está la situación para poder transformar las administraciones públicas en este sentido. No solo eso, sino que necesitamos indicadores, porque no queremos una fotografía fija, sino que necesitamos indicadores para poder ver cómo evolucionamos, para definir las estrategias más adecuadas y, sobre todo, para medir el avance, que sin duda lo habrá. Además, también este objetivo permitirá crear un observatorio digital, como digo, para medir día a día el avance en estos objetivos que queremos cumplimentar. En segundo lugar, tenemos ahí otro tema fundamental hoy en día, como es el análisis y seguimiento de los derechos digitales y de la ética digital. Ese tema es fundamental en nuestra sociedad hoy en día. Sabemos que siempre, no solo en este campo, sino en casi todos, la tecnología va por delante de la legislación y ese es un tema muy preocupante. Hay que avanzar mucho, hay que poner a nuestros grupos de investigación, que los tenemos y muy buenos en ambas universidades, en esta línea, para intentar desarrollar un ordenamiento jurídico acorde con estos nuevos avances en tecnología digital, que, insisto, son rapidísimos, a veces desbordan al ciudadano y el ciudadano tiene que estar protegido. Esta es una vía de protegerlo. Establecer un marco legislativo, un derecho digital, por llamar de alguna forma, que permita proteger los derechos de los ciudadanos y acompasarlos con el desarrollo digital en nuestra provincia. En tercer lugar, podríamos hablar del observatorio relacionado con lo anterior de cumplimiento de legislación y normativa de la ley de protección de datos en los municipios de la provincia de Alicante. ¿Qué vamos a decir de la protección de datos? Está en el día a día vigente en todas las aplicaciones, en todos los desarrollos, en todos los temas administrativos. Ahora con el COVID tenemos los problemas también de protección de datos derivados de estos datos que se generan a raudales. La tecnología digital, los instrumentos digitales están generando una cantidad de datos enorme y el ciudadano, de nuevo, tiene que estar protegido frente a estos datos. ¿De acuerdo? Bien, aquí también se podrían incluir no solo el desarrollo de este cumplimiento paso a paso de la legislación existente, sino también la formación, porque el ciudadano tiene que estar informado de cuáles son sus derechos. Ese es también un objetivo importante incluido dentro de este periodo. Muchas siglas con muchos conceptos que no están al alcance y no tienen por qué estar al alcance de los ciudadanos. Entonces, estos encuentros digitales se trataría de hacer esta comunicación de una forma práctica y alcanzable. En quinto lugar, vemos ahí un libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante. Muy importante para las empresas y, sobre todo, para equilibrar la oferta y la demanda en el entorno digital. Se trata de realizar también herramientas basadas en inteligencia artificial que sean capaces de detectar a tiempo real la demanda en red, de una forma, por supuesto, online, y generar una especie de cuadro de mando donde se pueda comparar la oferta formativa actual en ámbitos reglados, actuales, relacionados con las competencias digitales. Muy importante también, lógicamente, la empleabilidad para todos, para las empresas y, por supuesto, para los ciudadanos. Tenemos en sexto lugar la educación digital con acciones de competencias digitales. De nuevo, está un poco relacionado todo también, pero es fundamental la educación digital. Y vuelvo al leitmotiv. Va muy de pisa la transformación digital, va muy de pisa las tecnologías digitales, con lo cual es necesario, para hacer un uso óptimo de estas tecnologías, educar también. Y aquí se trata básicamente de educación digital. ¿Qué podemos decir? Hasta los supuestamente más técnicos avanzados, desconocemos la mayor parte de la tecnología digital que está en nuestro alcance. El otro día comentaba que en un teléfono móvil de smartphone, tiene una capacidad de cálculo infinita. ¿Qué capacidad de cálculo utilizamos? ¿Qué capacidad digital de esos teléfonos móviles utilizamos? Pues muy poquita, una miserable parte. Entre otras cosas, ¿soy yo rozando? Me acerco demasiado, ¿no? Bien, pues se trata básicamente de avanzar en esta formación en competencias digitales. Muy importante para todos los aspectos también. Para la empleabilidad, para el desarrollo de los ciudadanos, para todos los conceptos que he hecho antes de protección de datos. Es decir, está íntimamente relacionada con la anterior. En séptimo lugar, tenemos también, a ver si está en pantalla, el estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos. Como vemos también, un tema de completa actualidad. Bulos, fake news, llamémosle como quieran. Y aquí este problema es creciente, se está echando encima de nosotros. Es un contrasentido muy grande que, precisamente, cuando más información hay a disposición del ciudadano, peor es la digestión de esta formación. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de información es enorme y, sobre todo, un ciudadano medio no es capaz de discernir las fuentes confiables y las no confiables. Ese es un objetivo muy importante y delicado. Es un objetivo delicado porque sabemos que lo que es un fake news o un bulo, pues en algunos casos puede ser interpretativo. Y para eso es necesaria inteligencia digital. Para desarrollar automatismos que permitan controlar, sin que esto llegue al nivel de censura, cuidado, ese es el límite un poco determinante, automatismos que permitan detectar informaciones que no son veraces, que permitan contrastarlas y que, sobre todo, permitan contrarrestarlas. Es decir, aportar información fidedigna, complementaria, a esos fake news o a esos bulos. Es también, como sabemos, esto influye en elecciones, influye en muchísimas cosas, con lo cual es también un tema fundamental. En octavo lugar tenemos, y último, aunque lógicamente proyectos hay más, se pueden hacer más, pero básicamente estos constituyen de momento el marco de la estrategia de este centro, es el estudio de viabilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales. Esto también es un tópico, pero sabemos todavía en el año 2020 que hay muchísimas zonas que no tienen acceso a esta digitalización porque no tienen acceso. Muchas gracias de nuevo por la iniciativa. Muchas gracias a los dos rectores y yo, especialmente, antes de pasar el turno, a las intervenciones que queráis, a las preguntas o matizaciones o explicaciones que queráis permitirme, en último lugar, acabar como he empezado. Pero, en este caso, ya no dándoles gracias a los que me acompañan en la mesa, sino dándoles gracias al enorme trabajo que hay detrás de todo esto, a las tres personas que están delante de la mesa y que no gozan en este momento del privilegio que sí que tenemos nosotros de aparecer en pantalla, como se dice, tanto a Adrián como a los vicerectores. Muchísimas gracias por el trabajo que habéis venido desarrollando para que hoy esto sea una realidad que iba a decir que comienza, pero que, como ya se está viendo, que sigue, pero más coordinada, más unida y trabajando para la provincia de Alicante. Gracias a los tres, de verdad, por este magnífico trabajo. Y, a continuación, pues quedamos a vuestra disposición. ¿Preguntas, intervenciones, cuestiones? Adelante. Yo quería saber si hay un presupuesto accionado anual para esto y si hay un espacio físico en el que se desarrolla. Sí. Este año, la última modificación presupuestaria que hemos habilitado desde la Diputación Provincial para el segundo semestre de este año, donde hemos arrancado ya, ha ascendido a 250.000 euros. Y en la elaboración del presupuesto de cara al próximo año, es ahora. En el momento en el que trabajaremos, obviamente, esta cantidad se verá aumentada en base al grado de madurez de los distintos proyectos que puedan ir desarrollándose. Pero este es el presupuesto en el que ya en el año 2020 estamos trabajando y estamos ejecutando. Con respecto al lugar concreto, vamos a permitir que, hablando de inteligencia digital, no hablemos solamente de un lugar físico, que efectivamente tiene dos polos fundamentales, que son los distintos parques, tanto el de la Universidad de Alicante como el de la Miguel Hernández, que son los verdaderos polos de donde emana, los dos verdaderos polos coordinados entre sí. Y ahí encontraremos esa unión y ese espacio común. Ahora lo que estamos es trabajando ya, desarrollando proyectos ya, desde las herramientas que ya habéis visto, desde nuestra web, desde el trabajo, desde cada una de las mentes... A ver si me sale bien cómo lo quiero decir. Desde cada una de las mentes y del trabajo de los despachos, de los investigadores de las dos universidades que están aportando a ese repositorio común provincial que es CENIC, independientemente de que podamos habilitar a lo largo del año 2021 algún lugar ya más concreto, tanto en un campus como en otro. Lo iremos desvelando, lo iremos contando, permitidme que todavía hoy no adelantemos ese nivel de concreción. ¿En cuanto a la estructura, la idea es que hay un equipo propio y a partir de ahí sumando las distintas investigaciones, es a partir del propio personal de la universidad, o sea, la sociedad humana? Está pensado, ahora mismo ya están trabajando más de 50 personas en los distintos proyectos, pero son ya los investigadores de ambas universidades. No se está pensando en disponer de personal propio, de contratar personal propio. Esto es una alianza, como decía el presidente, que parte del conocimiento y del talento de las y los investigadores de ambas universidades y a través de la madurez de los proyectos que ya vienen desarrollando durante mucho tiempo, es aprovechar el talento que se puede aplicar a la digitalización y, en algunos casos, orientar algunas de las investigaciones para que las dediquen al desarrollo económico y social de la provincia de Alicante. En algunos casos hemos visto que muchas investigaciones se están desarrollando en ámbitos nacionales o internacionales, pero también de la diputación orienta y orientamos esos trabajos aquí a la propia provincia. Al final, el personal lo tenemos, ambas universidades aportan una cuantía de personal muy importante y lo que utilizamos es la canalización de ese talento hacia la propia sociedad. En este momento, la coordinación técnico-administrativa de arranque hacia la creación del centro jurídico como tal lo soporta el área de la agenda digital de la propia Diputación Provincial, que es la que emana todo lo que es el aparataje administrativo de coordinación y la ejecutividad necesaria para mejorar esa coordinación o para relanzar esa coordinación. Afortunadamente, el debate jurídico, otras veces, cuando escuchamos proyectos, el debate jurídico paraliza el trabajo, paraliza el poder ponerse en marcha. Aquí, afortunadamente, tenemos esa versatilidad. El debate o la resolución jurídica no empece para el hecho de que podamos estar ya desde la unidad operativa en brinaria de Dipu trabajando coordinadamente con esos equipos de trabajo y, por tanto, hablando ya de contenido concreto. Exacto, solo le sea así. Por ejemplo, antes ponía el caso de que tenemos un proyecto europeo que es de alfabetización digital en cinco países europeos, que está pensado para unas demarcaciones concretas cuando se constituyó ese proyecto europeo y queremos aprovechar ese caudal de conocimiento y de proyecto para aplicarlo también a la provincia de Alicante. Ese es un caso que está claro. Otros proyectos que se han dedicado a otros ámbitos, también orientarlos de alguna forma a la propia provincia y al propio desarrollo económico y social. Cuando uno mira el índice económico y de la sociedad digital, el DICE, que es el famoso que nos mide el nivel de digitalización de los estados y que no está desagregado a nivel de las distintas provincias, nuestro objetivo es también desagregarlo para la provincia de Alicante y eso también se está trabajando para determinar el impacto económico que tienen las distintas políticas digitales en la propia provincia de Alicante y por dónde poder llevar a cabo acciones para mejorar el índice económico. Gracias, supuestamente, el próximo año hay una cantidad estimada mínima a destinar al centro y también en la tarde si va a haber un máximo responsable del centro. Sí, sí. Por favor, por director... Ya he dicho que la cantidad para este año con la que hemos arrancado a desarrollar todos estos trabajos, también la parte de difusión y la parte de conocimiento, es la de 250.000 euros y he dicho que la cantidad de año que viene obligatoriamente será superior. Estamos en plena fase de iniciar nuestra elaboración de los presupuestos para ver el estado exacto de cada uno de los proyectos y el andamiaje jurídico y operativo. Con total seguridad andaremos, como mínimo, cerca del doble de esa cifra. Es fácil prever esto, no puedo concretar más porque estamos trabajando, estamos en el mes de septiembre ni siquiera hemos empezado a hacer el borrador de presupuestos. Y, en segundo lugar, sí que prevemos que haya una Junta Rectora en la que, en esa Junta Rectora, básicamente no exclusivamente formada por las tres instituciones aquí presentes, a partir de esa Junta Rectora, con un representante de cada institución y un responsable de cada institución, empiecen a adoptar las medidas ejecutivas correspondientes a partir de la puesta en marcha del CENIC. Son medidas que llegarán en su momento. ¿Esto es un triángulo? Esto es un triángulo. Esto es Diputación, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández. Esa Junta Rectora trabajará en triángulo y irá adoptando medidas ejecutivas desde el punto de vista del nombramiento de máximos responsables, de las distintas áreas, coordinador, coordinadores, etcétera. Vamos a dejar que los expertos gestores nos trasladen ese proyecto de, digamos, del andamiaje operativo, ejecutivo, que eso sea así. Lo iremos contando. Con el logotipo, con el emblema que acabamos de ver, Sociedad. Desde la base, desde la investigación hacia la base en ese proyecto. Por lo tanto, yo creo que hay continente y contenido u otras estrategias puestas en marcha por distintos ayuntamientos. El ejemplo de Alicante Futura es un ejemplo claro con el Ayuntamiento de Alicante, venido al digital con las ciudades, con los destinos turísticos inteligentes. Es que la propia Diputación está dentro del proyecto de destinos turísticos inteligentes y habrá, obviamente, conexión y trabajo de desarrollo digital y de transformación digital en lo local. Pero en Benidorm será desarrollo turístico digital, pero probablemente en Toyos será desarrollo turístico rural. Y uno de los ejes es el vector rural dentro de la provincia de Alicante, por lo que tiene de vertebración, por lo que tiene de lucha contra la despoblación, por lo que tiene de vertebración provincial. Cuando decimos que lo digital lo abarca todo es porque, efectivamente, no es un sector fuera de todo eso. Y, probablemente, cuando hablemos en Alcoy, pues hablaremos de desarrollo de transformación digital industrial. Y cuando estemos en la Vega Baja, hablaremos de desarrollo e impulso de la transformación digital en lo agrícola, en lo agroalimentario, porque esa es la complementariedad que tiene la provincia de Alicante y esa es la versatilidad que tiene. Por tanto, cuando bajamos a lo local, el ejemplo de lo local, yo creo que, básicamente, es, Ana, la clave de todo esto. ¿Más preguntas? Bueno, nosotros tomamos una decisión que era la de digitalización y eso nos llevaba a desarrollar una herramienta aula virtual que dependiera exclusivamente de la propia universidad de Alicante y, además, de código abierto. Ahora sabrán toda la problemática que existe con el código abierto para que se supiera qué se iba a hacer, qué se hace con esos datos. Esa es una filosofía muy de la gente que trabajamos en tecnología. Hemos desarrollado una propia herramienta aula virtual en tiempo récord que nos ha permitido, pues, desde mediados de la pandemia, decidimos alrededor de mayo llevar a cabo la propia herramienta que hemos desarrollado ya y que no queríamos tener dependencia ni de Microsoft ni de Google por el tema, sobre todo, de la captura de datos ni por el tema de los ataques a los hackers que hay en las aulas que se crean por esa filosofía. El aula virtual requería una inversión muy fuerte en temas de tecnología. Hemos tenido que comprar servidores, hemos tenido que comprar distintos clústeres. Hicimos una modificación presupuestaria de dos millones y medio de euros para todo ello, para afrontar este gran cambio. Y, claro, no habíamos sometido a una prueba de estrés porque no habíamos tenido. El lunes, cuando sometimos la prueba de estrés de 15.000 estudiantes accediendo a más de 400 aulas, se colapsó, el clúster cayó, el hub prácticamente, como decimos, murió, lo puedo decir así, y tuvimos que reemplazar la infraestructura, ampliar cuatro servidores más, particionar los discos en los distintos servidores. El lunes fue muy mal, el martes fue mal, el miércoles fue regular, ayer bien y hoy ha ido muy bien. El coste de poner en marcha nuestra herramienta. Ayer en el claustro pedí disculpas, los inconvenientes, porque es cierto que cuando pones una herramienta de estas características tiene un coste. Y éramos conscientes. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues a partir de ahora, mayor inversión en infraestructuras, pero una herramienta que es muy intuitiva, integrada, que simplemente los alumnos, profesores entran en su campus virtual y pinchan en la sala y tienen el acceso a la clase, o pinchan en la otra y tienen el acceso a la otra, o pueden tener distintas salas abiertas, todo integrado dentro del campus virtual. Ha sido una inversión, ya digo, de dinero, de tiempo, y someterlo a la prueba de estrés, pues me ha permitido eso, que estemos ahora ya funcionando. Pues por nuestra parte, en realidad todavía no hemos empezado. Nosotros todavía mantenemos el examen de septiembre y el curso lo empezamos el día 21. El día 21 para los… casi todos los cursos normales, menos para los de primer curso, que igual que en la sala de alicante, empezarán el día 25 los de primero. En nuestro caso, hemos desarrollado, tengo aquí al vicerrector de Tecnología de la Información, aquí cerca, una aplicación de reserva de aulas, que yo creo que puede ser interesante, porque lo que acordamos entre todas las universidades es que la docencia, en primer lugar, fuera dual. Es decir, se nos han… se calcularon unos porcentajes de aforo allá por el mes de julio, que eran en torno a 75, pero los porcentajes bajaron con las recomendaciones del ministro de universidades nada más empezar septiembre, ya por el 2 de septiembre. En este caso, se reforzaba el 1,5 metro de distancia, con lo cual, dependiendo de la configuración de las aulas, nos íbamos a unos aforos mucho más bajos, de en torno al 30%, 30-35. Eso es un cambio radical importante que hemos tenido que reaccionar rápidamente, y por eso pensamos que es importante que el estudiante, no van a caber todos, pues esencialmente, pero se pueda planificar la semana. Es decir, el estudiante entra en la aplicación, desarrollada por nuestros servicios informáticos, y se reservan las clases a las que va, o se planifica, acudir esa semana. Y semana a semana, y con unos parámetros que están establecidos en los algoritmos, se planifica la asistencia presencial o no presencial, de forma que se pueda organizar la asistencia a clase. De momento está funcionando muy bien, hay no sé cuántas miles, ya no sé si eran 5.000 horas o algo así, ¿cuánto? 20.000, ya me quedaba, eso fuera ayer. 20.000, ayer eran 5.000, o ya como se acerca al comienzo del curso, la semana que viene, haya 20.000 clases reservadas por parte de los estudiantes, es decir, aparece el plano del aula y el estudiante selecciona un sitio, porque además es importante que seleccione siempre el mismo sitio, porque de esta forma mejoraremos la trazabilidad en caso de que haya algún posible sospechoso o algún caso de COVID. Podemos identificar, en teoría fácilmente, porque luego ya sabemos que una cosa son que digamos que se sienten en un sitio y luego otra cosa es que vengan con su amigo, que hagan cambios y que hagan lo que sea. Pero en principio está planificado para que cada estudiante tenga su sitio asignado. No sabemos si colapsarás, yo creo que no, yo confío en los servicios informáticos, pero empezaremos la semana que viene con esta docencia, utilizando herramientas distintas también, basándonos en el acceso identificado de nuestra universidad y en tecnologías como el Moodle, que se está implementado e integrado dentro de nuestra plataforma virtual. Funcionó bastante bien en la pasada crisis y espero que sigamos funcionando bien en este cuatrimestre. Lo bueno del sistema, como el de la Universidad de Alicante, es que es flexible, es decir, si aumentan los casos, aumentan las condiciones de seguridad, disminuye la presencialidad, pues podemos ir adaptando de una forma gradual y dar respuesta en cada momento a la situación particular, que es lo importante y que es lo imprevisible. Nadie sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que tener herramientas flexibles que puedan adaptarse en el día a día prácticamente a esas circunstancias. ¿Más preguntas? Muy bien, pues buen fin de semana a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y estamos convencidos de una magnífica cobertura de este importante proyecto. Gracias a todos. Intercomarcal Televisión. Para tú. Para tots.